Hoy los conductores de Radio con Voz se reunieron en el Super Pase Especial Elecciones y estas fueron algunas de las cosas que dijeron. Las encuestas volvieron a fracasar y ahora la pregunta es qué viene, ¿no? Entonces ahora que salió derrotado el oficialismo, cosa que sabíamos que iba a pasar. Derrotado juntos por el cambio, cosa que no sabíamos que iba a pasar. Pero la sorpresa es en menos de 30 juntos por el cambio. Claro, derretido electoralmente juntos por el cambio como alternativa. El 60% del país votó Ortodoxia Económica, votó Apertura de Economía, votó Reforma Laboral, votó Acuerdo con el Fondo, votó... Achicamiento del Estado. Con estos resultados y pensando en la gobernabilidad de Milley, que me parece que al factor de la personalidad, en caso de ganar la presidencia, sería alguien que si repitiera este resultado, eventualmente tendría 8 senadores, un bloque de 40 diputados en una Cámara de 257 y ningún gobernador. Milley hace, en un discurso eufórico de ayer, dedica un rato largo a explicar cómo funciona la economía y cómo el gasto público es el problema. Y habla de la tragedia de la justicia social. Hay un sector importante de votos históricos del peronismo que son de clase media-baja, que no tienen hoy por hoy mucha llegada de lo que conocemos como Estado. Sí, abajo de todo, a través, por ejemplo, de planes sociales, a UACH y demás, ¿no? A ese sector el Estado le llega de alguna manera, pero al medio-bajo no le llega. Y pasaron 45 minutos y Massa no hablaba, y era la una de la mañana y Massa no hablaba. Y era el candidato. Claro. O sea, si la lógica es que todo el mundo le va a marcar el territorio a Massa y va a pelear por importancia con Massa, Massa no va a poder hacer esa campaña. Entonces hay una cuestión de ordenamiento interno donde Massa está rodeada de un grupo de gente que está pensando mal. La otra alternativa sería la que decís vos, el efecto pánico. Che, es un montón Milley y que Massa gane con el efecto pánico si logra capitalizar eso. Decir, che, vayamos con algo porque esto es demasiado. Che, cuando uno ve el momento que sale Bullrich ayer, es muy contrastante con lo que uno recuerda de los momentos de festejos junto por el cambio. Totalmente. Titubeante. Totalmente. No, tenían una idea de mostrarse sin globito de colores porque el país no da para globito de colores. Entonces ya tenían una idea de, pero así todo muy titubeante. Hubo un poquito de autocrítica, ¿no? 40 años de democracia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué nivel de insatisfacción hace que de pronto muchos votantes en principio, como decíamos antes, que apostaban tradicionalmente a la inclusión? La inclusión implica escuelas públicas, hospitales públicos. De pronto esté tan enojado que pueda llegar a optar por una opción que es exactamente todo lo contrario. Si querés ver la charla completa, encontrala en nuestro canal de YouTube de Radio con Voz.